Solamente una caña de acero forada, una pinza ahora, nada más. Acá no utilizamos ni un maquinario, la producción está completamente lista a la mano. Por eso tiene valor el vídeo de Murano, que es lo original. Para la demostración, el maestro Daniela va a utilizar un vídeo transparente sin color. Ya no sabía de uno, de verdad, porque por cada colón existen un especial. Debo explicar después cómo se consigue. Es importantísimo en el vídeo veneciano, que es un arte antiguo como esta. Antes se trabajaba así, pero la familia a familia. La padre y nieto, no tenía una escuela particular para aprender la sopladura. Bueno, esto es el floreo. El trabajo típico veneciano de 1700. La parte de abajo está terminada. Bueno, el maestro trabaja en la parte más alta. Bueno, puede ver que va a pegar a la pieza. ¿Dónde está el otro? ¿Verdad? Y el maestro Daniela va a sacar un poquito más de vídeo. Así puede completar su pieza. Va a poner la asa. Después, uno puede probar, ¿no? No, parece fácil, ¿verdad, eh? Sí. Necesita mínimo 25 años de trabajo para devenir maestro. Bueno, ahora depende solamente de la inspiración del momento que tiene el maestro para completar la pieza. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Como he dicho antes, trabaja a mano. No se puede hacer dos piezas iguales. El maestro también trabaja muchísimas piezas cada día. Está siempre uno. Y todo por el peso, por el tamaño, por el peso también. Y todo por el peso, por el peso, por el peso, por el peso. ¡Oh, bravo, 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 Daniela! Un aplauso. Acá cerca de 20 tenemos también otro, un poquito más feminito. O de serado. Normalmente está abierto a 600 grados de calor. El maestro pone ya la pieza terminada. La deja por 24 horas. El vidrio es que es friarse y también temprarse en el horno especial por 24 horas. La deja afuera en 5 minutos se va a romper. Maestro, un gran aplauso. Gracias. Aplausos. Aplausos.